Buenos días, bienvenidos a la sesión B6. Hoy vamos a trabajar nuestra sesión 6 del programa de Map to Mastery, este programa de transformación de energía empresarial. Así que ya hemos cubierto 5 semanas, ya llevamos trabajando un mes y una semana juntos, hemos hablado de 5 vitaminas empresariales para ayudarnos a recargar esa energía empresarial, esa pasión por el servicio y por las ventas y obviamente a remover excusas y cosas que nos han limitado hasta el momento. Hemos visto grandes resultados y la vitamina de hoy, la vitamina B6, es la pirodoxina. Como ustedes ven en las presentaciones y el miércoles cuando estén viendo su presentación completa van a ver la fórmula de la energía de la vitamina B6, que es ese hexágono con las paticas que salen. Pero el propósito que tenemos hoy es ayudarnos a mantener la disciplina en el proceso, al camino a la prosperidad, en el proceso que seguimos para generar los resultados que esperamos. Hemos hablado de la fórmula de amar lo que hacemos y hacer lo que amamos, A-M-A-E. Ahora en esta sesión 6 nos vamos a enfocar en cómo mantenemos ese ritmo, esa energía, esa disciplina para obtener el resultado que queremos. Entonces, esta sesión nos va a ayudar a tener más confianza en lo que estamos haciendo, a creer más en que lo que estamos haciendo vale la pena. Y vamos a aprender algo súper importante, que es el poder de la replicación. Cómo podemos replicar con menos esfuerzo lo que está funcionando para crecer mucho más rápido, lograr más con menos esfuerzo y obviamente cómo podemos tener una personalidad dependiente. O sea que las personas puedan decir, yo creo en mi agente, yo creo en este profesional, en este profesional. Esta vitamina, la pirodoxina, es súper importante porque esta vitamina nos ayuda a producir los anticuerpos y estos son necesarios para combatir muchas enfermedades y mantener la función neurológica normal. Si miramos esta vitamina empresarial, para qué nos serviría esta sesión B6, para qué nos serviría esta sesión B6 con los anticuerpos. Un anticuerpo básicamente nos ayuda a combatir muchas enfermedades, nos ayuda a prevenir la anemia. Si nosotros somos constantes, vamos desarrollando una fuerza, vamos desarrollando un sistema, vamos creando un momento y a medida que vamos avanzando es más difícil para que la pereza nos alcance. Se crean unos anticuerpos que dicen, ahora no, esto no es importante y empezamos a mirar cómo estas cinco lecciones que hemos revisado, que han implementado, empezamos a extraer lo que funciona y estos anticuerpos dicen, ahora lo protejo, ahora ya le estoy dando forma, ya está cogiendo forma mi negocio, ya está cogiendo forma mi éxito, ahora lo voy a proteger porque la deficiencia de no ser constante, la deficiencia de no tener constancia crea como una anemia, una falta de ánimo. Si les ha pasado que muchas veces empieza uno algo y le da un ánimo tremendo y va a sus seminarios y salta y brilla la alegría y todo es posible y a los tres, cuatro días como una anemia. ¿Por qué? Porque no fue constante, tuvo una elevada y luego una bajada y luego una elevada y luego una bajada y no hubo un ritmo constante, no hubo una rutina, no hubo un sistema de trabajo que le permitiera crear esa energía constante para obtener un resultado consistente. Así que esta sesión es muy importante y vamos a revisar qué es lo que le da forma a su negocio. Vamos a mirar una palabra tan importante y tan sencilla que tiene tres letras como la palabra DA. Ustedes han escuchado esta simple frase de dar para recibir, dar para recibir. Al momento, ya completando cinco semanas de trabajo y ahora empezando la semana seis, vamos a mirar qué dedicación tenemos con el negocio. Si le estamos dedicando el tiempo necesario, como hablamos en la sesión pasada B5, si le estamos dando el tiempo necesario a la planeación, a la práctica, a la prospección, a las presentaciones, si le estamos dedicándonos a esta profesión, si nos estamos dedicando 100% con toda nuestra energía, con todos los neurotransmisores alineados a esta profesión y si nos estamos dedicando a hacerlo, ¿qué acción estoy tomando hoy para generar los resultados que espero? Si miramos estas tres simples letras, si estoy dedicado y la B1 me preparo, la B2 emprendo con energía, la B3 me enfoco en lo importante, la B4 sé la respuesta porque practiqué mis diálogos, la B5 soy puntual y ahora que tengo estas cinco vitaminas empresariales, me preparo, emprendo, me enfoco, practico mis diálogos, sé la respuesta y soy puntual, ¿lo puedo hacer constantemente? ¿lo puedo replicar? ¿o solamente lo hago un día, me elevo, tengo un resultado y vuelve y me baja? Y vuelve y sube y vuelve y baja. Y los anticuerpos dicen, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Tenga constancia, déjeme saber, desarrollemos este hábito de la prosperidad y la constancia. Así que vamos a mirar que la práctica de la constancia es la que genera esas destrezas naturales, ese ADN que hablamos, de esa actitud diaria natural, ahora vamos a ver esa aptitud y esas destrezas, ADN. ¿Por qué? Porque a medida que voy desarrollando este hábito, estoy preparado, me enfoco, emprendo, practico y soy puntual, sigo mi horario de trabajo, ahora he creado básicamente una rutina y ya que hay una rutina ya me acostumbo, ya cada vez es más fácil porque las cosas que son difíciles al principio con la práctica se convierten fáciles y por lo tanto simple. Pero las cosas fáciles que no se hacen se convierten en difíciles y en urgencias, o sea, complicado. ¿Cómo quiere tener su negocio? Simple o complicado. La práctica y la prospección son cosas fáciles si se practican, pero son muy difíciles si se ignoran. Así que miramos aquí esta práctica constante y miramos qué rutinas son productivas, tienen ustedes sus ejemplos de trabajo, sus calendarios, cuáles son productivas, cuáles no. Y vamos a empezar ahora que completemos esta semana B6 a diseñar ese molde, esa forma de su propio negocio. Lo más interesante es que cada persona le va a dar forma a su negocio de acuerdo a su compromiso, a su personalidad, a su deseo, a sus habilidades. O sea que esta fórmula de la prosperidad aplica para todos y cada uno, porque es la del ADN y cada uno tiene uno único y especial. Entonces vamos a mirar estas partes y vamos a aprender la gran diferencia que hay entre dejar de hacer algo y tomar una pausa para evaluar y hacerlo mejor. Existe una gran diferencia entre simplemente dejarlo a evaluarlo, tomar una pausa y hacerlo mejor. Entonces ustedes tienen su libro de trabajo y hemos cubierto ya hasta la parte de comunicación y en esta semana vamos a empezar la parte del arte de las ventas que lo tenemos en el libro de trabajo y vamos a cubrir de esta semana 6, 7 y 8 la parte del arte de las ventas, porque ahora ya cada uno le está dando forma a su negocio. Sé que ya se empieza a ver la forma, el arte, de qué forma lo voy a pintar, de qué forma quiero colorear mi éxito, de qué forma voy a prosperar, de qué forma voy a saludar, de qué forma vivo mi vida. Así que tenemos las páginas del libro que nos han dado los planes de acciones, las reglas a seguir y vamos a revisar esta vitamina B6. Si tenemos esta vitamina B6, en la B1 hablamos de que empezamos con preparación. Seguimos luego con emprendimiento, la vitamina B3 fue el enfoque, la 4 ser la respuesta y la 5 ser puntual. Ok, ya abrimos esto y ahora vamos a decir, si yo constantemente hago esto, si me preparo, si emprendo todos los días la noche anterior, si me enfoco en lo importante porque ahora tengo un horario con mi plan, si sé la respuesta porque ahora practico y cada vez me comunico de mejor manera y si soy puntual y lo hago todos los días, 1, 2, 3, 4, 5 días a la semana, esta semana ya formé, ya le di forma a esta semana, ya esta semana tiene forma y es constante. Ahora, ¿qué puedo hacer la semana siguiente? La semana siguiente puedo decir, ok, voy a prepararme, voy a emprender, voy a enfocarme, ¿qué más tengo que hacer en la B4? Lo más importante, practicar mis diálogos, hacer la respuesta y hacerlo a tiempo y soy constante y soy constante y la siguiente semana ¿qué hago? Oh, soy constante, me preparo, emprendo, me enfoco, practico, pero ¿qué ocurre acá? Que ya dos de estos elementos ya está formándose y se forma de esta manera y digo, ok, voy a prepararme esta semana, voy a emprender con propósito, voy a enfocarme en lo importante y voy a prospectar y ya le empiezo a dar forma a mi negocio, ya le empiezo a dar forma a mi negocio, ya le empiezo a dar forma a mi negocio, ya le empiezo a dar forma a mi vida, ya empiezo a crear una rutina, porque si no lo hago de esta manera, ¿qué ocurre? Puedo decir, esta semana voy a preparar un poco, de pronto emprendo, no emprendo, sigo mi rutina, se me olvidó el horario, bueno, esta semana se ve más o menos así. La siguiente semana, ok, coach, yo quiero tener una mejor semana, ¿qué hago? Bueno, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y se empiezan a conectar y empieza a lograr más, con menos esfuerzo, porque ahora tiene una rutina, tiene un molde, tiene una base, tiene una forma, entonces la constancia nos da eso y no es aburrido, porque ya automáticamente me levanto la siguiente semana y hago esto y la siguiente semana hago esto y la siguiente semana hago esto y ya pronto, después de más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, digo, wow, la mitad de mi trabajo, tres partes ya están hechas, ¿qué tengo que hacer? Me sigo preparando, emprendo y prospero y ya la mitad de mi esfuerzo, ya se ha creado esta rutina, ya se ha creado este hábito, ya automáticamente estoy construyendo mi panaje de éxito, ya empiezo a darle forma y ya las personas dependen y ya sé que lo puedo hacer así, 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 pero si lo sigo haciendo así y mañana de pronto hago esto y la otra semana pues hago esto, parece como un rompecabezas y por eso se llama un rompecabezas, porque nos rompemos la cabeza buscando otra forma de hacerlo cuando en realidad ya la tenemos, es tan sencillo, es tan simple vivir con la abundancia, con la prosperidad siguiendo los pasos B1, B2, B3, B4, B5, estas vitaminas empresariales las he organizado de forma tal que nos ayuden a regenerar y a reconstruir todo ese potencial que tenemos, pero debemos ser constantes, para muchas personas dicen yo entré en este negocio porque quiero la independencia, que nadie me diga qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, pero me quiero ganar 200 mil, ok, ¿cómo lo voy a hacer? no sé, yo miro a ver porque ahí estoy en esas, fui a 3 seminarios, 5 seminarios, 20 seminarios, leí 4 libros, estoy buscando la forma, la forma está aquí, la forma está aquí, en ese deseo profundo, la forma está en esa disciplina, la tiene tan cerquita que no la ve y nos rompemos la cabeza buscando esa fórmula mágica que ya está y se empieza a desarrollar con la rutina, con la constancia, porque si no, nos pasa como Steve Jobs cuando empezó que decía, wow, el secreto del éxito está en la perseverancia, ¿cuántas personas no conocemos que tienen una idea y siguen esa rutina y perseveran, perseveran, perseveran y la gente no, así no, así no, así no, así no, y de pronto, wow, wow, qué inteligente, sí, estaba preparado, emprendía todos los días, se enfocaba en esta idea, se enfocaba en lo importante, sabía las respuestas porque estaba estudiando su negocio, era puntual y seguía su horario de trabajo y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo porque tenía algo que determina el éxito, una creencia, tenía esa creencia que nosotros hemos visto en nuestro plan de trabajo que decimos tengo el deseo, tengo el compromiso, tengo el conocimiento, estoy desarrollando las destrezas, acá tengo mi resultado como lo han visto y aquí desarrollo esta creencia, pero esta creencia tiene seis pasos, como lo han visto, y estas seis que hemos explorado desde el día que nos vimos en el seminario, ¿cuál es su deseo? hicimos su plan, ¿cuál es su compromiso? firmar la semilla del compromiso, se comprometieron, hemos obtenido conocimiento todas las semanas y cada vez más destrezas y estamos obteniendo resultados, a la fecha se están viendo unos resultados fenomenales, sin embargo estamos más o menos como al 40% porque entiendo que están aprendiendo hasta ahora este nuevo sistema de trabajo, pero acá están los resultados, porque se han dedicado, han tomado acción y están los resultados y esto desarrolla esta creencia y esa es la creencia en la cual cuando yo esté haciendo esto y digo bueno, pero es que prepararme y emprender y mi vasito de agua y la meditación y ver mi visión y practicar con nuestro socio de la prosperidad y hacer estas llamadas, ¿será que sí? la respuesta es sí, si cree, si cree que puede, puede, como decía Henry Ford y si no, también tiene toda la razón, no va a poder, así que la perseverancia es la que nos va a dar esto y tienen que darle tiempo al tiempo, porque la gran diferencia entre lo que tú eres y lo que tú quieres es lo que tú haces, ahí está la gran diferencia, entre lo que yo soy y lo que yo quiero está lo que yo hago lo quiero hacer bien, quiero tomar atajos, quiero tomar atajos y romperme la cabeza tratando de acordarme como llegué o quiero crear un sistema y replicarlo y así como la naturaleza abundante por naturaleza y las abejas van produciendo, polinizando y no trabajando porque lo que hacen es la danza de la abeja van y construyen un panal y como les digo en inglés, no honey, no money así que ya estamos en esto y estamos construyendo este panal y cada uno de ustedes o está construyendo un panal para tener un resultado predecible, constante o se sigue rompiendo la cabeza buscando una nueva forma porque es que así no soy yo, así no me gusta resulta que para formar esto se necesita dedicación, se necesita disciplina y muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer porque no nos sentimos cómodos pero tampoco crecemos, tenemos que estar un poco incómodos para poder crecer y de esta manera vamos a llegar, la semana pasada vimos el horario de trabajo y la semana pasada vimos el horario de trabajo y cada uno de ustedes miró sus 168 horas miramos de que se trata cada página en Map to Master y pueden bajar obviamente el horario de trabajo y miramos que ese horario de trabajo de 5 días a la semana, muchas veces 6, es una base y aquí en el centro como que se comunica y sale una patica así, una acá y una acá y se llama la O le da oxígeno, le da aire, acá sale la O también, por aquí va a salir la OH, es la fórmula química y se va creando como una fórmula química que es la solución a este gran problema que tenemos de constancia y disciplina y básicamente se va creando, va oxigenando, va creciendo, va dando y esta base, esa rutina que seguimos esta base se eleva y crea más oxígeno y se va elevando y se va elevando poco a poco y va llegando a medida que ve la fórmula química de esta vitamina B6 y va llegando a esto y la va pasando y la juntan y cuando viene esta fórmula química encuentran su negocio de por vida, Business for Life aquí está el negocio de por vida, para lograr este negocio de por vida, la calidad de vida que quieren cómo la quieren, dónde la quieren, cómo la vamos a lograr, bien fácil la rutina es estas cosas que no se ven aquí abajo estas cosas que son internas, que es mi preparación, mi enfoque mi práctica, en lo importante, mis diálogos, mi puntualidad y hacerlo de nuevo y al yo replicar estas vitaminas empresariales creo una base sólida, esta base sólida se llama carácter básicamente ese carácter es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo porque aquí es muy fácil decir, mire mi negocio, mire mi carro, mire mi casa de piel para afuera, como me enseñaron pero esto es de piel para adentro esto es la base del éxito ese es su ADN y tiene que dar, dedicarse, tomar acción y creer en los resultados para que florezcan, esta es como la tierra este es como un campo fértil acá y este campo fértil acá, después de 6 semanas, estas semillas de la rutina estas semillas del compromiso, estas semillas del deseo empiezan a germinar acá, se oxigenan y empieza a desarrollarse su negocio de por vida y ahorita en la sesión 6 van a ver como este negocio empieza a crecer y empiezan ahora a salir diferentes rutinas y a crecer su negocio y se empieza a desarrollar de esta manera esa actitud diaria natural de prosperidad pero todo empieza con la constancia lo lindo de esto, como les dije al principio es que esta fórmula funciona para todos y cada uno de nosotros porque sabemos que siempre existe más de una forma de hacer las cosas no es solamente esta forma ustedes le pueden dar forma a su PLAN desde que lo hagan con AMAR y le dan su forma pero no te venzas vamos casi a mitad de camino no empiecen, bueno, ya llevo 5 semanas y no tengo los resultados que espero ok, revisa si tienes una base sólida o es una pieza del rompecabezas porque es hora de que paren de romperse la cabeza buscando la respuesta mágica no existe lo que existe es la pregunta mágica sabiendo que sé lo que tengo que hacer ¿por qué no lo hago cuando me comprometo a hacerlo? y una vez tenga la respuesta pongan la base ahora, para muchos en esta semana antes de darle forma completa si estas partes no están bien si están mirando sus pasadas 5 semanas y están más o menos así pues no traten de replicarla porque ¿cómo la van a replicar? de pronto paren esta semana y dicen ok, voy a mirar esta acá voy a mirar esta acá voy a dejar de hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto ok, ya como que leí forma me toca eliminar estas excusas me toca eliminar estos temores y me toca disciplinarme hacer mi rutina seguirla muchas personas escriben su rutina escriben su horario de trabajo lo tienen ahí y nunca lo vuelven a mirar ok tomaron el primer paso y el segundo y el tercero y el cuarto así que vamos a avanzar pero vamos a evaluar la semana entrante tengo el gusto de estarnos visitando cara a cara en mitad de programa nos vamos a ver vamos a hablar vamos a motivarnos pero vamos a evaluar porque necesitamos empezar a desarrollar su ADN su ADN es su número vamos a prepararnos para identificar cuál es nuestro número real porque la fórmula mía es diferente a la fórmula tuya a la fórmula de el otro de la otra yo tengo que identificar cuál es el tamaño de mi éxito no es el más grande es el real así que evalúen esta semana de qué forma se está desarrollando su negocio su carácter si está trabajando con la verdad o constantemente se está convenciendo de la excusa que lo hace sentir bien para no hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y sin embargo sigue esperando el resultado que quisiera tener eso es una locura así que como empresarios como personas maduras como personas inteligentes como grandes profesionales inmobiliarios vamos a evaluar de qué forma estoy construyendo mi negocio de por vida este negocio es rentable este negocio no lo es prefiero que tengan un negocio así y lo repliquen mil veces a pretender que tienen algo así cuando en realidad por dentro es así la solución está en su rutina ahora si después de cinco semanas señores y señores han hecho lo mejor posible como les hablé la semana pasada han evaluado sus números de las dos partes que pueden controlar los contactos y las llamadas de seguimiento y si su plan decía que a la fecha después de un mes de cuatro semanas deberían tener cien contactos y solamente han hecho veinte el veinte por ciento no esperen el cien por ciento de resultado va a ser muy difícil y si evalúan su negocio y se dan cuenta que han hecho lo mejor se han comprometido han seguido su rutina y no está funcionando deberían cambiar de profesión si el caballo está muerto desmonte pero si hace la evaluación y se da cuenta que es simplemente esa mentirita que como que no funciona y la constancia es repetírsela en vez de decir pare acá trabajo con la verdad este es mi carácter esta es mi profesión este es mi tiempo esta es mi vida y voy a crear un negocio de por vida para disfrutarlo para ser un buen ejemplo entonces pueden tomar un descanso simplemente decir que está funcionando que no está funcionando y que voy a replicar así que esta sesión de hoy es importante porque hoy sellamos la mitad y para sellarla tiene que tener la base así que esta vitamina B6 que nos da los resultados y la creencia para seguir adelante es súper importante por favor tomen tiempo para evaluar su compromiso ajusten como sea necesario no dejen esta profesión o este programa porque simplemente algo no está funcionando más bien busquen la forma y ajustenla ya que cada celdita tiene un tamaño y para poder ajustarla o removerla tienen que buscar la llave de ese mismo tamaño si la llave que está usando es muy grande no importa esto así que ajuste defina la forma como está trabajando y de acuerdo a ese nivel de madurez empresarial a ese compromiso y los resultados tome el siguiente paso para que replique las siguientes seis semanas y cree un gran negocio de por vida nos veremos presencialmente la otra semana muchas gracias por su participación su paciencia y espero que tengan una semana fenomenal nos vemos el miércoles en la sesión presencial gracias gracias